El buen humor con que Natalia Tellez enfrenta la vida le ha permitido ganarse el cariño del público, no obstante. Ser tan bromista ha hecho que la vida le cobre factura en sus relaciones personales. De acuerdo con la conductora el hablar tanto tiempo en tono de broma le ha impedido fortalecer sus amistades pues pocas personas pueden distinguir cuando habla en serio y cuando bromea. En el programa Annetas Divinas la guapa conductora reveló que hace poco fue con un amigo a ver una película y cuando él le preguntó que le había parecido la película ella respondió que le gustó mucho pero su amigo no le creyó. Por lo anterior decidió que este 2019 dejará de ser tan bromista. Pues siente que eso solo esconde su tímida personalidad.